Atropellaron a un joven, dos motociclistas que corrieron una picada en Lomas de Zamora. Sí, está muy grave, tiene 26 años. Cecilia Enzinga está con este caso. Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Lorena? Y un saludo para ustedes. Se llama Javier Silva, está peleando por su vida. Estaba hasta hace minutos nada más internado en este hospital Allende, en Ingeniero Mung, en Lomas de Zamora. Y acaba de salir la ambulancia con el traslado al centro de Lomas de Zamora, al hospital Gandulfo. La familia lo venía pidiendo desde el sábado a la mañana. Esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del sábado. Javier había salido a trabajar en el de Salvañil, fue a jugar a fútbol con los amigos. Mientras estaba tomando algo con los amigos, los amigos se fueron, se quedó solo. Y en esos minutos en que se queda solo, es embestido. Se cree que por dos motocicletas que venían corriendo picadas. Lo dejan abandonado, tirado en el lugar. Los vecinos escuchan el impacto, llaman inmediatamente a su familia. Y nosotros estamos con Nicolás, que fue uno de los que recibe ese llamado. Inmediatamente va a socorrer a su tío. Nicolás, gracias otra vez por hablar con nosotros. Sabemos que es un momento muy difícil, sobre todo porque ustedes estaban esperando el traslado del sábado. Te voy a amanecer que me cuentes qué te dijeron el sábado, cómo lo encontraste a tu tío. Bueno, como te había explicado, el sábado habían ido a las 2, 2 y media de la mañana a buscarme. Que estaba mi tío tirado, que lo habían chocado. Y lo habían dejado ahí, muriéndome, ¿entendés? Fuimos a socorrerlo con unos muchachos y un auto. Lo cargamos y lo trajimos acá al hospital. En ese momento uno de los muchachos me dice, ¿dónde lo llevamos? Me dice, Nico, me dice. Le digo, hay que llevarlo, le digo, al hospital de Bunge. Le digo, porque no hay otro lugar cercano, le digo. ¿No había tiempo para esperar una ambulancia, por ejemplo, tampoco? No había tiempo. Acá me dijeron, menos mal que no esperaron, me dije. Y lo trajeron acá, porque si no se iba a morir, me dijo tu tío, me dice. Y bueno, lo trajimos acá. Y bueno, como usted sabe, este hospital es un hospital materno, es para mujeres embarazadas, me parece. No cuenta con los mecanismos que necesitaba para pelear, salvarle la vida a mi tío. Así, todos los muchachos de acá hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida hasta hoy. Y te digo, mirá, estamos a lunes y no puede ser que no haya una cama. Lo que pedíamos era una cama para terapia nada más. Y en toda la provincia, con todos los hospitales que hay, no había una cama. Y igual, como yo te dije, los muchachos de acá, desde la gente de seguridad, la gente de limpieza, la verdad que todos hicieron un trabajo tremendo. Mirá que el muchacho de seguridad me tuvo las primeras horas hablándome, porque me vio re mal. Y me dice, bueno, me dice, si no, no te jodes, yo te voy a hablar, me dice. Y bueno, me quedé hablando con él. Después me iba y volvía. Mirá que no pude ir a trabajar el sábado. Se me complicó. Hoy también tenía un trabajo, no pude ir. Pero bueno, hoy estoy acá por la vida de la que es mi tío. Él tiene tres chicos chiquitos. Y es difícil. Así que... Nicolás, ¿cuál es el estado de tu tío ahora? ¿Qué te dijeron los médicos? Y él estaba en un estado grave, ¿me entendés? Como había explicado mi tía, tiene la cara completamente destruida, destruida. Mirá que cuando yo lo cargué, lo vi, estaba lleno de sangre. Lo limpié con una remera y cuando le saqué toda la sangre, me di cuenta que tenía todo quebrado. Toda la mandíbula, le faltaban todos los dientes. Y dije, y mirá, todavía respira, digo yo. Yo le decía, no te vas a morir, no te vas a morir. Javi, le digo, me escuchá, le digo. Y todavía tengo la imagen de cuando lo vi tirado ahí. ¿Qué se sabe de las personas que lo atropellaron? ¿Tienen algún dato? No sé, la verdad que yo me levanté, como yo te digo, me levanté a esa hora y yo lo encontré tirado. Nada más y no sé si había alguien. Yo solo lo que hice fue socorrerlo a él, ¿me entendés? Nada más que eso, yo no me fijé, ni miré si había alguien o quién estaba, nada. Yo cuando lo vi tirado, me enfoqué en él y en nadie más. ¿Cámaras en la zona no hay? No, no creo que haya cámaras. Hay, viste, unos luces LED, se parece de días, pero ¿me entendés? No creo que haya cámaras. Hay un dato que dice que eran dos motos que venían corriendo picadas. ¿Eso se los dijeron a ustedes también? Claro, ese es uno de los informes con lo que nosotros nos enteramos. Como yo te dije, cuando yo fui, lo encontré a él tirado completamente solo. Y bueno, a mí me llamaron, cuando me llamaron a declarar, yo tuve que declarar por el tema de que yo lo traje a mi tío acá. Lo cargué, yo estaba lleno de sangre, todo. Cuando me vio la policía, me preguntó qué me pasó y le tuve que explicar. Y me dice, ¿y a quién viste? Me dice, yo no vi a nadie. Le digo, yo no puedo andar inventando algo que no vi. Le digo, yo lo único que hice fue cargar a mi tío y traerlo al hospital. Le digo, nada más que eso. Gracias, Nicolás. Dale. Muchas gracias. Le agradecemos el testimonio en este momento tan difícil porque lo acaban de trasladar a Silva, al hospital Gandulfo, Lore, al centro de Lomas de Zamora. Es algo que esta familia venía pidiendo desde el sábado. A ver, vamos a repasar todo este hecho. El hecho ocurrió puntualmente en la calle Terrada entre Neuquén y, perdón, Terrada en el cruce de Neuquén y Trinidad. Esto es Villa Rita, partido de Lomas de Zamora. Esto ocurre, se cree, Lore, alrededor de las 2 de la mañana, entre las 2 y las 2 y 10 de la mañana. A Nicolás le avisan a las 2 y media. Él sale corriendo. ¿Quién le avisa? A los vecinos. Él sale corriendo. No llaman a una ambulancia porque creen que iba a tardar mucho la ambulancia en llegar. Entonces, sale corriendo y lo que hacen es subirlo a un auto. Desde el lugar del hecho, donde estamos ahora, en la maternidad de Lende, en Ingeniero Bunge, hay una distancia en auto de 20 minutos. Pero era el hospital más cercano. Por eso lo traen acá. Dada la gravedad, se fijaron cuál era el hospital más cercano y lo traen acá. Cuando lo reciben a Javier Silva en este lugar, le dicen, está grave, gravísimo. No hay tiempo para trasladarlo a otro lugar. Lo vamos a dejar internado. Pero les aclaran que esta es una maternidad, que acá no hay servicio. Claro, claro. A la complejidad. Con lo cual la sobrevida iba a ser muy difícil. Los médicos lo reciben, lo estabilizan, pero para que te des una idea, Lore, lo tienen que operar y no lo podían operar acá. Entonces, lo que empiezan a hacer es buscar cama en otro hospital más cercano. Repaso el cronograma para que ustedes, la cronología del hecho para que ustedes tengan en cuenta. Esto ocurrió a las 2 de la mañana del sábado. Exacto. Estuvieron todo el sábado buscando un hospital, todo el domingo buscando un hospital. No apareció un hospital con cama. Recién hoy, cuando llegan los medios de comunicación, muy temprano, ocurrió esta noticia de la maternidad, aparece una cama en el hospital Gandulfo, que es el hospital más cercano, y al que estaban pidiendo desde el sábado a la madrugada que lo trasladen. ¿Por qué? Porque hay riesgo de vida inminente. Ese es el problema. Y necesitaban operarlo. Los médicos le estaban pidiendo, necesitamos operarlo. No tenemos una terapia intensiva para el cuadro que atraviesa este hombre. Entonces, necesitaban trasladarlo. Bueno, afortunadamente, hoy los medios servimos de algo. Y gracias a que se visibilizó la noticia, apareció una cama en el Gandulfo, y cuando empezaba el noticiero, salía la ambulancia que lo trasladaba a Silva de su hospital, a bordo iba su mamá, desesperada. Lógicamente que corre riesgo en el traslado también, porque pasaron muchas horas, pasaron dos días. Ahí vemos cómo lo trasladaba, ¿eh? Hace un ratito la ambulancia. Estaba escuchando en detalle el testimonio del sobrino, y uno trata como de hacerse la idea, ¿no? De las dos motos a toda velocidad atropellando a esta persona. Y la pregunta es, no hay cámaras, hay testigos, pero ninguna de las dos motos cayó, ni hizo un trompo. Digamos, no hubo consecuencias de un impacto tan fuerte, porque imagínate la magnitud del golpe y de la velocidad a la que iban estas motos, para que lo dejen a él con las fracturas múltiples y el daño cerebral que tiene este hombre, o por lo menos en la cabeza todas las múltiples fracturas que tiene. Sí, o sí, Lore, pasaron varios minutos hasta que lo encuentra. Tenés en cuenta que pasó cerca de media hora. Tal vez tuvieron tiempo de llevarse la moto. La realidad es que es un lugar, es un barrio muy humilde, un lugar donde recién acaban de asfaltar la calle, hace muy poco tiempo, me contaba Nicolás fuera de cámara, que el asfalto de la calle hizo que los autos empiecen a circular con mayor velocidad, y de hecho hubo varios incidentes en los últimos tiempos con motos que corren picadas. Es un barrio donde no hay cámaras de seguridad, donde lamentablemente está el no te metas, los vecinos, no hay nadie que dice haber escuchado ni una frenada, ni un ruido, ni absolutamente ningún grito, pero la verdad es que debería haberlo habido, porque en realidad las lesiones que tiene este chico son muy graves. Prácticamente los médicos nos decían que lo pasaron por arriba. Y hay una persona que habría declarado que había dos, vio a dos motos cerca de ese lugar corriendo picadas. Por eso está esa versión de que quienes lo atropellaron podían ser dos motos que venían corriendo picadas. Y está ese dato, pero la verdad es que cámaras de seguridad y datos concretos de patente de moto, color de moto, personas que lo van manejando, no. Por eso también es importante si hay testigos que se animen y declaren, porque esto puede ser de gran ayuda para la familia. Recordemos que esto pasó en la calle Terrada y Neuquén a las 2 de la mañana en el partido de Lomas de Zamora, 2 de la mañana del sábado.